Hola a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos un día más a mi canal y hoy estamos con una nueva aventura y se trata de Terra Rising, un juego que supongo que conoceréis, un juego que era de pago antiguamente y pasó a free to play hace ya unos meses y pues no tenía la oportunidad de jugarlo por falta de tiempo y porque vamos, estaba jugando otros juegos y ahora pues me he entrado al gusanillo, voy a probarlo y nada, aquí estamos en la creación de personaje y tenemos aquí al humano, a Stannic, no sé si se pronuncia así, pero bueno, que es como una especie de, no sé, como llamarlo medio vampiro, demonio, hombre de la noche, yo que sé. Este es una bestia, está muy guapo, hombre y mujer. Me iba a hacer uno de estos, pero al final no, he pensado otra cosa. El Popoli, que no sé cómo describir a este personaje. Elian. Y después está Elian Reaper, pero esto creo que tienes que tener nivel 30 o nivel 40, si no voy equivocado, para poder decértelo. Y yo como no tengo ningún nivel, pues el Baraka este, el personajillo este y los altos elfos. Masculino y femenino, con buenos senos aquí que me han puesto. Y vamos, yo me voy a hacer un humano, porque ninguna de las demás me convence, así que yo me hago un humano. De momento me haré un humano, ya veremos luego, como se puede hacer varias, varios personajes. Pues humano, y mujer, hombre. Vamos a tener un varón. Pues vamos, seleccionamos clase. Y la verdad es que este juego, lo que he visto, es que todos los gameplays y tal, pues está muy, muy, muy bien hecho, parece ser, y es muy interesante. Y lo que he podido ver, algún tutorial. Este es, estas son las clases. Este es, este es, eh, boost DPS, de melee, con este tipo de hacha, el lancero, absorción, tanque y melee. Este es melee, pero, si, este es parecido al otro, tiene alguna diferencia. El warrior, que puede hacer de evasión y DPS. Este es, este es, este es el mago. Típico mago. Esto de las estrellas es la dificultad. O sea, contra más estrellas, más difícil. El arqueo. En DPS también. También es fácil de progresar. Este es, me parece que es el que cura, curandero. Y este es una mezcla, supongo. Y este también es, este es bastante difícil de llevar. Cuatro estrellas. Y así que yo me voy a quedar, este warrior, este es cinco estrellas, este es lo más difícil. Este me voy a quedar, con este. Con este, lancero. No, esta. Así que vamos, a continuar. Aquí tenemos el personaje. Vale, estos son los predefinidos. Personajes predefinidos. Que feo. Bueno, vamos a hacer uno. Peinado. Vamos a acercarlo un poquito más. No, no está mal este pinado. Pero algo no me gusta. Este para atrás. No sé. Este lo cresta. Este mele a nudo tampoco. Este es rollo... Goku, ¿no? Pues no sé. Este no me... Este, este. Es que es muy levantado este pelado. Y este tampoco. Vamos a quedarnos, de momento, con este. Vamos a quedarnos, de momento, con este. Este mismo. Y el color de pelo. Pues un poco oscuro, ¿no? O gris. Así, ¿no? Me mola esta cara. La cara. Vamos a ver. Buah, esto es mucho niño. Esta mola, esta mola. Es que son demasiado... Esta con la... Este es muy cuadrado. Hombre, después se puede... Configurar un poco. O este. O este. Este, este. Venga. Esto es color de piel. No. Más blanco. Este es el más blanco, ¿no? Así, ¿no? Ahí mismo. Tampoco... Es un poco para que lo veáis, pero bueno. Supongo que no lo habéis visto. Pero me enfoca la cara, coño. Vale. Estos son... Datos y historia, ¿no? Mancas. Este es el demonio, colega. Así ya vas a dejarlo. Vale. Vale. Esto es... Vale. Esto es... ¿Por qué no enfocas la cara? Vale. Esto es... Vale. Bueno, la cara en la cara en sí me gusta. Pero esto no me toca mucho en los ojos. Vamos a ver. No. Así. Así más grandes. Estos son los ojos grandes. Este tiene un ojo tuerto, colega. Se puede cambiar esto. ¿Por qué tiene un ojo tuerto? Un ojo de cada color. Bueno, según le pega. Ah, según la sombra. Vale. Menos o más. No. Así está. Vale. Los ojos que ya lo hemos tocado. No es que se ha ayudado mucho de tocar esto. Así está bien, yo creo. Bueno. Y esto son... Las armaduras que puede llevar. Vale. Muy bonito. Las voces... Esta es la dos. La dos. Le quitamos un nombre. A ver. Moremos. Esta. Perfecto. Pues... Finish. Está todo en inglés. Pero bueno. Ya nos iremos habituando. O la S. De interactuar. Va. Y eso. ¡Dancing! Ok, aceptamos. Acepta misión. Y ya tenemos que ir a este, porque me lo enseñarán ahí, supongo. Por lo que he visto en algún gameplay. Gráficamente, me encanta. Es que como tengo el mando conectado, se puede usar el mando. Toma ya. Vamos a ver si a ver qué nos cuenta. Da un stick. No lo leo porque es mi inglés, pero bueno, más o menos. Aceptamos. Y ahora aquí en el mini mapa nos marca eso, que es lo que tenemos que ir a... En este inventario. El mapa. Y nada, gráficamente está muy bien. Muy bien. F1, F2... Abajo está la barra de habilidades, supongo. Vamos a ver, a repartir esto acá. Creo que hay que matar a cuatro bichejos de estos. Está muy guapo. Miren estos. Tengo que preguntarle a esto, pero que yo. Voy a dar interrogante aquí. A ver... Estos son los... Vale. Ah mira, lo marcaron en el mapa. Todos esos. Mira cuántos hay. Supongo que lo tenemos que matar, ¿no? a veces lo echaron. Toma... ¡Hostia! No tengo que correr por la... Vale. Eso es lo que tengo que hacer por la... Ahí está. Vale... Ahí está. Quiero que sí. Toma, me parece que tengo para ir este. No sé cuándo estoy a matar, la verdad. Vamos... Tengo que subir el nivel o algo. No, tal otro. Pues acaso. No sé si ya. No sé cuántos tiene que matar, la verdad. Bien, vamos a matar otro. Pues acaso. Toma. Ah, mira, cinco. Completada. Ya tendré que ir a algún punto o algo, ¿no? Estoy dando vueltas aquí. Y bueno, gente. A ver si llegamos al bicho este. Hay un interrogante ahí. A ver, esto no me mola, ¿eh? Bueno, me he pasado ya. Ahí, ahí. Interrogante. Ahí está, ¿no? Para la Federación. A ver, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es un colegio colegio. Os dejaré en la descripción de la página por si alguno no sabía de este juego que es Free2Play. Y nada, espero que os haya gustado. Compartid, like y favoritos. Y nos vemos en el próximo gameplay. Venga gente, un saludo y hasta otra. Adiós. ¡Suscríbete!